hola qué tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor de santa vamos a utilizar pinturas de la marca acrilex en los siguientes tonos que son rojo carmín azul cobalto blanco rojo tomate verde veronés jatova salmón bebé gris oscuro verde pantano berenjena vamos a utilizar dos pinturas metálicas voy a utilizar este color es verde 1040 de esta marca también vamos a utilizar plata también es de esta marca vamos a utilizar un pincel número 6 lengua de gato también vamos a utilizar uno del número 4 y uno del número 2 igual lengua de gato también vamos a necesitar un pincel de abanico este es del número 3 si no encuentran pincel de abanico solamente van a trabajar con un pincel pachoncito yo voy a utilizar este es el número 3 vamos a usar una pintura puff blanca también voy a utilizar polvito escarchado en color plata ustedes pueden utilizar polvito escarchado en color plata si no encuentran pueden utilizar diamantina del número 15 pueden usar blanco o también pueden usar color plata ya vamos a pintar esta área de aquí de aquí y de aquí con verde veronés ahora vamos a utilizar verde pantano y en esta parte de aquí vamos a ir dando sombra con este color llevando la sombra hacia dentro del verde veronés dando movimientos circulares nuevamente vamos a tomar verde pantano y en esta parte de aquí junto de su manita de ella también daremos sombra vamos a llevar hacia adentro de la bufanda en este lado en esta parte de aquí también voy a agregar sombra con verde pantano nuevamente tomo una pequeña cantidad de verde pantano y en este espacio de aquí también daremos sombra también aquí junto de su barba de santa vamos a dar sombra también aquí junto de su guante nuevamente tomamos verde pantano y en este espacio de aquí también daremos sombra recuerden siempre utilizar pequeñas cantidades de pintura cuando estén dando sombras ya que aplicamos vamos a difuminar con movimientos circulares muy bien este color nuevamente vamos a tomar verde pantano y aquí debajo de su barbita nuevamente vamos a dar sombra ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar el color verde 1040 metálico si ustedes no tienen este color no se preocupen pueden trabajar con algún color metálico verde que tengan en esta parte de aquí vamos a dar luz con este color metálico voy girando mi labor un poquito nuevamente tomamos el mismo color verde metálico y vamos a dar luz en en este espacio de aquí de abajo hacia arriba nuevamente tomamos verde metálico y en este espacio también daremos luz voy a girar un poquito mi labor en este espacio de aquí también daré luz con este verde metálico también aquí en este pequeño espacio también daremos luz al igual que en este espacio de aquí ahora vamos a lavar nuevamente nuestro pincel y vamos a utilizar una pizca de blanco solamente vamos a utilizar pequeñas cantidades de blanco en esta parte de aquí voy a dar luz y llevo de arriba hacia abajo deslizando el color blanco perdiendo la luz en esta parte de aquí también vamos a aplicar luz con blanco igual vamos a aplicar y llevar de un lado hacia otro perdiendo la luz este movimiento que vemos aquí debe de ser muy suave en esta parte de aquí también vamos a agregar luz con blanco nuevamente vamos a tomar una pizca de blanco y en este espacio de aquí también vamos a dar luz muy bien ya que realizamos esto ahora vamos a realizar también este espacio de manga toda esta parte de aquí la vamos a pintar con rojo tomate ahora vamos a utilizar azul cobalto y en esta área de aquí junto de su barba también junto de su guante y en esta parte de aquí de su manguita vamos a dar sombra con azul cobalto ya que aplicamos la sombra solamente vamos a difuminar muy bien hacia adentro de esta área de su traje difuminando muy bien el color azul cobalto vamos a lavar muy bien nuestro pincel y ahora vamos a utilizar el color plata metálico de la misma forma que estoy realizando este espacio van a realizar este espacio de aquí que es su otra manga de santa ahora con el color plata vamos a dar luz en esta parte de aquí aplicamos el color plata llevamos hacia adentro de su manguita ahora vamos a pintar este labio de aquí y este con salmón bebé ahora con el color jatova vamos a dar sombra a ambos labios en esta parte de aquí daré sombra también en todo el contorno de su labio vamos a utilizar un pincel muy pequeñito para esta área ya que igual el área es pequeña de la misma forma le vamos a dar sombra al labio que tiene aquí ahora vamos a utilizar una pizca de blanco y en esta parte de aquí vamos a dar luz ahora este espacio de aquí lo vamos a pintar todo con rojo carmin a este pequeño espacio le vamos a dar sombra con berenjena ahora vamos a pintar toda esta área de aquí con blanco vamos a utilizar un recipiente aquí me voy a apoyar de un platito en este platito voy a vaciar pintura puff blanca la suficiente para el gorrito y también voy a agregar polvito en color plata a esta pintura puff blanca esto lo voy a mezclar muy bien esta mezcla la vamos a dejar en espera un momento vamos a pintar todo este espacio de aquí con blanco ahora vamos a utilizar nuestro pincel de abanico y vamos a sumergir las puntitas de nuestro pincel en el color gris oscuro de preferencia también realicenlo en un recipiente vean aquí voy a descargar exceso de pintura y con este voy a ir creando sombra dando pequeños golpecitos con gris en esta parte de aquí también voy a crear sombra dando pequeños golpecitos junto de donde está su cabello de santa vamos a crear sombra ya que golpeteamos con gris vamos a lavar nuestro pincel y recuerdan la pintura puff que anteriormente le aplicamos glitter ahí vamos a sumergir ahora nuestro pincel y ahora vamos a hacer lo mismo vamos a dar pequeños golpecitos en el gorro van a hacer unos golpecitos en medio dentro de esta parte de aquí y dentro de esta parte de aquí del gorro también se termina nuestra pintura nuevamente sumergimos nuestro pincel de abanico descargamos exceso y continuamos realizando lo mismo para esto debe de estar muy seca su pintura roja del gorro no debe de estar fresca váyanlo realizando paso a paso como voy realizando aquí en el video para que su labor les quede hermosa también adentro del gorrito iremos dando un pequeño golpeteo el glitter que aplicamos va a hacer que cuando nuestra pintura seque e infle tenga un brillo también la pintura puff no realicen tanta pintura realicen solamente una pequeña cantidad en esta parte de aquí también vamos a ir aplicando queremos aquí que haya un poquito de volumen pero no queremos tanto volumen es por eso que lo estamos haciendo así ponceado vean de esta forma es como nos va a quedar después de que ustedes hayan terminado de poncear con su pincel de abanico de la misma forma que realicé este espacio vamos a realizar esta parte de aquí la barba y el bigote lo vamos a realizar hasta el final recuerden ahí en casita pintar este espacio de la misma manera que pintamos esta manga de aquí y bien amigas y amigos espero que les haya gustado este video y que ahí en casita avancen si les gusta recuerden no olviden darle me gusta no olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más si ustedes gustan pueden compartir mis videos añadirlos a sus favoritos recuerden que este diseño se los compartí en mi página de facebook la página se llama pintando con conny nos vemos muy pronto y que estén muy bien bye